No te pierdas hoy, el próximo episodio de Cruzando Mares. ¿Quién sabe si nos ha estado ocultando otras cosas? Él se escapó. ¿En serio? ¿No quieres que los criminales reciban su castigo? No estoy de humor, mariposa. Hablé con la policía. Él solo quiso salvarse a sí mismo. ¿De qué hablas? Tu padre jamás haría eso. Un nuevo episodio de Cruzando Mares. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!